¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. América de Cali contra Junior. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. ¡Magnífico lo que hizo! Corta justo y despeja. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Gran jugada! Abarán, saque de arco. Hubiera sido una linda opción para llevar peligro al arco rival. Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Brillante resolución, magnífico. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Tremendo corte! ¡Impecable! Se anticipa y la aleja del área. Veo muchos movimientos por los costados, Claudio. Sí, iba a decirle exactamente lo mismo, Aldo. Si lo que intentan es buscar más por fuera, está en el lo correcto. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir los espacios. ¡Tremendo cabezoso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Ha sido un primer tiempo repleto de emociones. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles. En la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. ¡Se acabó, señores! Final de la primera mitad. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. El análisis de los primeros 45 minutos de la mano del derrubo de Chapacase. Si el plan del entrenador era salir a jugar de contragolpe, entonces está funcionando de maravilla. Le cedieron la brota al rival y aprovecharon un contraataque bien ejecutado para ponerse en ventaja. América de Cali finaliza la primera mitad con un acero bastante ajustado. Durante nuestro tiempo vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales. Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. ¡Gran pase a través de la defensa! América de Cali se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. ¡Esto continúa 1 a 0! ¡Busco el espacio! ¡Busco el espacio! ¡Qué calidad! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Bonita pared! Conduce pegado a la línea, puede meter la pelota en el área. ¡Qué bien lo busca el remote! ¡Ramos vuelve a ganarla! ¡Saca el balón y aleja el peligro! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival! ¡Busco el gol! ¡Me parece que no hay tiempo para más! ¡Termina en cualquier momento acá! ¡Sencillamente extraordinario de arquero! ¡Ojo que esta no es una cajada cualquiera! Pitazo final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final, final del encuentro